Que tiene como propósito contribuir a mejorar la vialidad y la circulación de vehículos, sobre todo en los centros escolares. Tenemos nosotros un programa especial, que es el de los escuadrones viales, que nos ha dado muy buenos resultados, no solamente para garantizar la seguridad de los niños al bajar y al acceder a los centros educativos, sino también para liberar el flujo de carros en estos lugares. Estaremos nosotros con una campaña permanente llevando el programa de escuadrones viales a todas aquellas escuelas en donde se presenten situaciones de congestionamiento vehicular. Al día de hoy tenemos ya instalados 29 escuadrones viales y estamos permanentemente capacitando a los padres de familia, a los profesores, a los directores y a los alumnos que participan de esta importante actividad, en donde se habilita a cuatro padres de familia que ayudan en el descenso de los estudiantes a sus centros escolares y esto evita que los vehículos se estacionen en las cocheras, en doble fila o que se anden a las carreras hacia el final del tiempo para que los niños ingresen a las escuelas. Es decir, invitar a los padres de familia para que tomen su tiempo, para que vayan bien programados a llevar a sus hijos a las escuelas, a que eviten estacionarse en doble fila, tapar cocheras y también a que se sumen a esta campaña permanente de integración de escuadrones viales en los diferentes centros educativos. Nos ha permitido la implementación de este programa resolver problemas que tenía mucho tiempo y que generaba todas las mañanas situaciones de conflicto con vecinos en diferentes zonas de la ciudad y por eso estoy convencido de que debemos plantearnos como un objetivo que al término de la administración, todas las escuelas que requieran de este operativo tengan habilitados los escuelos de año. Nosotros además de aportar la capacitación para los padres de familia, los directores, los alumnos, que participan en este programa, dotamos de chamecos y de los volados que permiten separar el carril, digamos, donde se establece el escuelo. ¿Es solo en primarias o en jardines de niños, secundarias? Todas las escuelas que nos requieran, jardines de niños, primarias, secundarias.